No quiero estar sin ti La vida me traiciona Nada me llena más que tú Nada me hace más feliz Que verte junto a mí Y quién sabe cómo se titula Este lindo tema de la musa de América La siempre bella y querida Verísima Cuando estemos viejos Cuando estemos viejos En la eternamente joven 1040 AM El saludo es para Margarita de parte de Alberto Mil gracias por la toro, Margarita Cuánto te amo, Margarita Música ¿De quién fue la idea? Ay, solo era un saludo Lo de cuánto te amo, mi Margarita Debe haber sido idea de locutor Nadie escucha ese programa Fuera perro Este perro ya no funciona Deberíamos comprar un radio nuevo No necesito un radio nuevo Coño Lo que necesitas son amigos con pelo, con cabello Necesitas clientes nuevos Renovarte un poco Cambiar de imagen Cambiar de radio Cambiar de radio ¿Quién se va a imaginar que esto es una peluquería? Además, huele a viejo A cosa guardada Barbería Esto es una barbería Y así ha olido siempre Pues con un poco de inversión Un poco de pintura Un aviso luminoso que llame la atención Atraerás nuevos clientes Podríamos inaugurar la nueva peluquería Albertos Alberto No, Albertos Con apóstrofe y S al final Es una cosa que llama la atención Muchas personas lo usan Me parece una idea estúpida ¿Cuál de tantas? Bueno, la de la S al final Pues no es idea mía Lo acabo de leer aquí Ese presente Y coño Deberíamos hacer algo para empezar a vivir en el Aquí lo dice Aquí lo dice Ahí viene ¿Pero qué hora es? Buenas tardes, caballeros Buenas tardes Buenas tardes, Margarita Miguel, ¿y ese nuevo corte? Ah, bueno Fue que quise probar algo más juvenil Pero qué buena idea Tal vez el señor Alberto decida cortarme el cabello algún día No podría No soy peluquero Soy barbero Cabello es cabello Solo he cortado el cabello a mi esposa y a mi madre Que descansen en paz No es buena referencia ¿Cómo se titula este hermoso tema del maestro Alconso López? No voy a dejarte ir ¿Cómo? No voy a dejarte ir Es el nombre del bolero Ah, ¿cuál bolero? El que acaba de sonar No sé quién lo canta, pero así se llama No voy a dejarte ir Hermoso bolero en la voz de Carlos Sánchez Torrealba Bueno, lamentablemente tengo que marchar Permiso Siempre el bolero tan nostálgico y tan actual Siempre Coño, tenemos que cambiar el reloj Esa no, no es la emisora Aquí dice que se debe programar la radio Ay, encuentra una emisora FM que te guste Yo quiero escuchar AM Ha sido una mala idea cambiar el radio Al igual que ese estúpido Aviso luminoso ¿Qué tiene de malo el aviso? Ah La gente no me respeta Los niños me ven a la calle y se ríen de mí ¿Y por qué habían de burlarse? Quizá por la foto Eso ya lo hablamos ¿Y estuviste de acuerdo? Sí, pero no me acostumbro de verme en un aviso luminoso Que además tiene un bombillo quemado No funciona Claro que no funciona No viene nadie No sé qué más puedo hacer Secado de cabello Manicur Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Ah Porque yo soy barbero ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Parece que no me conocieras ¡Coño! Entonces busca a alguien que haga el trabajo Una señora Un estilista Alguien que se encargue de hacer el trabajo sucio Si quieres mantenerte en el negocio Tienes que expandirte Por aquí, por aquí En esta revista lo dice ¿Y dónde conseguimos a esa persona? No sé, yo diría cortárselo la punta No es tan difícil Se trata de rebajar un poquito por aquí Un poquito por allá Y ser amable como Luis No entiendo por qué solo vienen mujeres ¿Y qué hay de malo con las mujeres? Donde hay una mujer hay alegría Donde hay alegría está Dios Y donde está Dios no falta nada ¿Dónde leíste esa estupidez? Dime ¿Te has dado cuenta lo de su cabello? ¿Cuál cabello? El de él ¿Y qué tiene su cabello? Nada, no tiene Es falso Tiene puesto un peluquín ¿Un peluquín? ¿Y por qué habría de tenerlo? Porque es calvo como nosotros ¿Pero acaso te ha vuelto loco? ¿Cuánto quieres apostar? Nada Y si acaso lo tuviera No hay ningún problema Eso es algo que está de moda Bueno, si está de moda ¿Por qué no usas uno? Ridículo Me parece ridículo Debería lucir su calvicie con dignidad No es un problema de dignidad Es un asunto de imagen Se siente cómodo con su peluquín Es feliz así Además no estamos seguros Bueno, vamos a preguntarse Pero no hay nada Pinta de eso No le preguntes nada Pídeselo prestado Basta No es problema nuestro Lo importante son los clientes Y al fin Tienes Deberías agradecernos ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Mi amor! ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¿Te faltan muchos? No, no, no Ya termino Toma asiento Y ya te atiendo ¿Vale? ¡Hola! ¡Hola! Bueno Bueno Ya estoy terminando contigo ¿Tú bien lo sabes? Y por qué llegues manejando en una nave El barco Con tu carita bonita Y ese cuerpo explotó Que todas sueñas Ver verte llegar Vamos a ascender a todas Fuera perro Si tú no bailas Bien apretar Si tú no bailas Baby Tú estás que te hagas Actividades En la nave Aquí Breicas Y hay Aquí crafted Con tu carita Deberías Dos 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 Tres Dos Dos ¡Gracias! 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 Buenas noches. Buenas noches. Quisiera cortarme el cabello. Claro, sí. Ya nosotros estamos cerrando. No, no, no. Oye, pase adelante. Gracias. Ah, señor Alberto. Sí. El joven le está esperando. Para que lo atienda. Ah, claro. Pase por aquí, amigo. No, no, jefe. Y usted esperando que él se desocupe. No, no, no. Ya yo no voy a trabajar más por hoy. Pero el señor Alberto te puede atender. Vamos, muchacho. ¿Qué corte quieres que te haga? No, no. Gracias, jefe. Yo vengo otro día. Ay, pero yo puedo hacerte el corte que tú quieras. ¿Mmm? Bueno. O sea, en algo como esto. Sí, corto los lados y largo arriba. ¿Puede? Mejor ven otro día. Mejor ven otro día. Ya la van a atender. Señor, ¿tenemos nada aquí? Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Ya la van a atender, no se preocupen. ¿Qué tal? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Eh, le voy a pagar a Luis. No lo quiero más aquí. ¿Y eso por qué? No lo necesito ni a él ni a su peluquín. Ay, pero qué importa el peluquín. ¿Acaso no te está yendo bien, ah? Tiene un peluquín. ¿Desde cuándo tú veías tanta gente en tu barbería? ¡Peluquería! ¡Peluquería! Y no son mis clientes. Lo único que yo tengo es ese aviso luminoso con cara de marico que dice... ¡Albertos! ¿Y cuál es el problema? Antes no había clientes. Ahora los tiene. Pero no es por ti. No es para que los diviertas mientras le cortas el cabello y escuchan de la radio los mejores boleros de todos los tiempos. No, no es eso. Es que... Es porque solo vienen viejas a hablar pendejadas mientras un maricón con peluquín les corta el cabello y te atia el dinero que tú ya no puedes ganar. Ese es el problema, ¿cierto? Pues yo no tengo problemas con eso. Quiero decir por lo de mi peluquín. Me lo puedo quitar. Y se acabó el problema. O el problema es mi trabajo. ¿Tiene alguna queja, don Alberto? No, no es nada de eso. Solo que... Solo que, ¿qué? Que tengo muchos clientes. O que perturbo la virilidad ancestral de este lugar. ¿Ah? No eres en serio lo de maricón con peluquín. Por Dios, no. Lo siento. No es la manera. Toma. He decidido cerrar la barbería. Aquí está tu dinero. Puedes contarlo si quieres. Colóquelas en agua. Colóquelas en agua. El vallenato. El vallenato. El vallenato. El vallenato. No trabaja más aquí. ¿Cómo? ¿Y eso por qué? Encontró otro lugar mejor. Esto es una barbería. ¿Y qué piensa hacer? ¿Hacer con qué? ¿La barbería? Nada. Seguramente mañana tendré un montón de cabellos para cortar y atender señoras. Puede empezar conmigo si quiere. Era un chiste. Mañana no va a pasar nada. No se muevan. ¿Qué sucede? Es por el radio. Siéntese. No se aleja de mí. Acérquese. A la radio quiero decir. No hace falta. Ay, por favor. Esa canción me encanta. Además, puede cortarme el cabello a mía si practica un poco. Eh, ya le dije que yo... Sí, ya sé. No es nada complicado. Solo rebajarme un poquito. Claro. Un poquito de aquí y otro poquito de acá. Vamos, no se preocupe. Tengo con qué pagarle. ¿Y esas flores? Son margaritas. No voy a dejarte ir de la luna de mis noches, la que me acompaña en esta soledad. No voy a dejarte ir. No voy a dejarte ir. Tanto tiempo y no te vi. Y hoy doy todo por estar cerca de ti. No voy a dejarte ir. No voy a dejar. No voy a dejarte ir de la luna. La verdad es que está mejor así. ¿Y esas flores? Eh, son margaritas. ¿Estamos listos? ¿Estás seguro que van viejos? Juventud prolongada, decía el papelito Y esa vaina debe estar llena de viejos Haciendo ejercicio y alzando la patica ¿Cómo no sea estirando la patica? A las dos vienen a quitar el aviso luminoso Nos da tiempo para comer ¿Quién paga hoy? Yo pagué ayer Ayer no comimos El amor Aquí, en la eternamente joven Y hablando de amor El saludo es para Alberto De parte de Margarita ¿Quién pudiera ser tu flor? ¿Quién pudiera ser tu Margarita? Música Tú ¿Qué te atreves a besar mi corazón? Ese que abandoné en el balcón Esperando El día Si te acercaras a mirar Alma, acércate Y descubrieras el pasado que vivió De grande amor He soñado que la dio Y la desilusión Río dejó Tú ¿Qué te atreves a mirar Mis ojos tan Cansados de enfocarme en la verdad? Perdida 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 Me tienes hecha de papel La voluntad Hermano, me propongo rechazar Todo lo que tú me puedes dar Si te regalo esta canción Promete ya Que en tu puño bien guardada vivirá Que no será por ti olvidar Perdida 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 Perdida